No te deseo un malo gusto Fuerte como el cristal, pero fácil de romper Normalmente ando en Z, yo tengo miedo también Sé que tengo luz propia, aunque no me sepa vender Nos metimos en esos rollos y me vino grande joder No me jodí a ningún rapero, a subirme al catamarán Sostra, pero pa' quieren ser reyes, pa' vivir de lujo en Qatar No fui a misas antiguas, solo quería apostar No me jodí a ningún rapero, a subirme al catamarán Joder, tú ves, la tiras al revés Me hice trampo en solitario para no perder La que pone en la casa palmar el aceite Nos hacen el mar, alucina mierda, ya ves Yo no tengo la culpa de este mundo lleno de envidia Se están matando por nada porque solo queda la amiga Yo no tengo la culpa de este mundo lleno de envidia Se están matando por nada porque solo queda la amiga Recusada por gilipollas, pero no me odio por ello Más cuerda de la olla y es mejor que ya ni hablemos Esos locos saben mi nombre, en la underground habló Me lío por mi desorden, la liaron y eso sorrió Me tocó, tu sos, tu sos, tu sos, tu sos.. ¡Villan y yo! ¡Villan y yo! ¡Braute, braute!